Amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta impresionante. Tengo un bife a la cazadora. Va a llevar champiñón, va a llevar tomate en concacé, va a llevar verdeo, cebolla, morrón y unos bifes de chorizo. Así que si te gusta, espera el video este y después me contás en los comentarios qué tal te parece. Vamos a la intro. Chau. Conocamos los bifes. Vamos a colocar la panceta. Ventificamos con sal. No mucho porque la panceta es salada y esperamos a dorarla un poco. Ahora le agregamos el verdeo, la cebolla y el morrón. Un poco de oligado. Un poco de aquí molido. Echamos el tomate. El vino, el vino blanco. Para deslazar. Recuperar todos los sabores del fondo. Un fondo de erupción se está haciendo. Y eso es lo que vamos a recuperar cuando le echamos el vino. Echamos el piñón. Echamos el piñón. Puro el tomate. Puro el tomate. Lo tenemos. Vamos a terminar de emplatar. Llegamos al final del video. Gracias por seguirnos hasta aquí. Si no lo hiciste, suscríbete y activa la campanita. Te va a avisar cada vez que subamos un video. Espero que te haya gustado. Dejánoslo en los comentarios. Si te gustó. Si conocías esta salsa. Si sabías que había tres tipos de salsa cazadora. Esta es una. Tenés dos más para descubrir. Y si ya lo sabés, contanos qué tal es. Decime con qué te parece que podría ir esta salsa y demás. Así que muchas gracias. Y hasta acá llegué. Facu y Johnny en tu cocina. Nos vemos.